Todos en nuestras casas tal vez tengamos uno de estos aparatos llamados fotoceulas o fotocontroles pero y si te dijera que estos aparatos ocultan una función que muy pocos saben en el vídeo de hoy te mostraré cómo activar esa función secreta primero que todo tenemos la foto célula la cual abriremos porque no funciona una vez abierta podemos ver cómo es por dentro un relé encargado de controlar el encendido y el apagado al igual que una fuente capacitiva que proporciona el voltaje detrás de la placa podemos ver muchos más componentes los cuales esta vez son smd en este caso sé que la falla en la misma que en muchas fotos célula que he reparado el diodo zener que es este componente si quieren saber cómo reparar una foto célula y cómo realizar todas las mediciones para diagnosticar una foto célula les dejo por aquí arriba el vídeo donde explique cómo hacerlo siguiendo con el vídeo procederemos a quitar el diodo zener para cambiarlo por otro buscando en mi taller no encontré un diodo zener de 24 voltios entonces usé 3 diodos zener de 8 voltios cada uno en serie para lograr el voltaje necesario deberemos comprobar que nuestra reparación funciona según el diagrama de conexión de fabricante el cable blanco es el neutro el cable negro en la entrada de la fase y el cable rojo es la salida de la fase la cual irá hacia la lámpara o cualquier aparato que queramos conectar ahora al conectarlo podemos ver cómo funciona correctamente cuando es de noche la luz se mantiene encendida mientras que cuando amanece la luz se apaga recuerden este funcionamiento porque ahora veremos de qué trata la función secreta que oculta este fotocontrol como sabemos un relé es un interruptor que se activa cuando su bobina se alimenta con voltaje en este caso se activa con 24 voltios aunque también existen relé que funciona con 5 12 y otros voltajes este modelo de foto célula el cable negro que es la entrada de la fase alimenta el circuito encargado de detectar si es de día o de noche este circuito está conectado a uno de los contactos del relé cuando el circuito detecta que es de noche activa el relé mediante transistores resistencias y otros componentes suministrando los 24 voltios necesarios para que el relé funcione una vez activado el relé el voltaje de línea del cable negro puede circular hacia el cable rojo encendiendo la lámpara o cualquier otro aparato conectado cuando amanece y el circuito detecta que es de día el relé se desactiva y vuelve a su posición normal cortando la corriente y apagando la carga entonces lo que haremos será soldar un cable en otro contacto de relé todos los relé tienen dos contactos los cuales se denominan nc y no abreviaturas en inglés que significan lo normalmente cerrado y normalmente abierto en este caso encontramos que uno de esos dos está libre para que esta modificación funcione deberemos continuar modificando el circuito una vez que terminemos soldar el cable deberemos cortar una conexión de la placa en este caso deberemos cortar la conexión entre la fase y el contacto de relé ahora que tenemos esa conexión cortada deberemos quitar el cable negro el cual no usaremos lo desoldamos y luego unimos la conexión donde antiguamente estaba el cable negro al cable rojo uniéndolos con un puente una vez hecho todo eso tendremos que soldar otro cable al contacto que nos quedó libre del relé en este caso utilizaré el cable negro que quitamos anteriormente ahora que tenemos todo esto modificado podemos ver que la conexión de los cables cambió ahora el cable rojo será la entrada de la fase mientras el cable negro y azul serán las dos salidas de la fase entonces en el cable negro conectaremos la lámpara mientras que en el cable azul conectaremos el multímetro como vemos le hemos cambiado la funcionalidad a la fotocélula convirtiéndola en algo mucho mejor una fotocélula con funcionalidad doble puede tener activado algo durante el día y otra cosa durante la noche por ejemplo puedes conectar en un lado un timbre el cual sólo está encendido durante el día y a la noche se apague y por el otro lado una lámpara que permanezca apagada durante el día pero a la noche se encienda las posibilidades de uso son infinitas pero como quedó ahora el circuito como vemos en el diagrama la fase entra en el terminal común circula por uno o por otro dependiendo de si está activado o desactivado o sea si es de día se activa el terminal normalmente cerrado y cuando es de noche se activa el relé conectándose al terminal normalmente abierto con este vídeo hemos respondido a la pregunta de un suscriptor que nos había preguntado en los comentarios de uno de los vídeos anteriores como vemos si es posible invertir la funcionalidad de la fotocélula modificándola de la forma que hicimos hoy espero que les haya gustado el vídeo de hoy si es así no olviden suscribirse darle me gusta comentar y compartir con sus amigos su ayudante y tecnológico se despide hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!